Que ya te olvides de mi vida Nunca dudes de mi amor Como olvidarte querida Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvide mentira Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años Yo te sigo amando cada día Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque el amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Porque el amor es como el nuestro Cresce como el viento De un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, mentiras Que te ha olvidado mentiras Si nadie me quiere como yo Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque el amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca nadie romperá Porque el amor es como el nuestro Pero siempre, siempre vivirá Y este amor es como el nuestro Mentiras, mentiras, mentiras que te olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 te he olvidado mentiras Si nadie te quiere como yo Gracias por ver el video